Y el trabajo del hombre todo lo puede, y todo empieza de nuevo, con más fuerza. En el lado del grupo, yo que tus calles he visto, en tus paseos he estado, con tus sombras me has acogido, con tus susurros me has abonado, y en tus ojos profundos, muy feliz navidad, con tus nuevas, yo me he alegrado, mas tú una gallada, en tus recuerdos me he agrandado, y tú a mí, lo más bello me has inspirado, yo que tus calles he visto, en tus paseos he estado. ¡Aplausos! ¡Lorta, con el de Orgidando! Así la ha glosado nuestro raso, don Alberto Escolar. Muy buenas tardes, ilustrísimas autoridades, señoras, señores, hoy amigos todos de la ciudad de Lorca, la Fundación de Servicios Familiar de la Comunidad Valenciana, el Oceón Mare Nostro, el Real Liceo Casino de Alicante, la Asociación de Artistas Alicantinos y la Asociación Anticelados, aquí está su presidente, por permitirnos estar aquí esta tarde, y especialmente a su presidente del barrio de Campos, los representantes de las entidades organizadoras dirigirán unas palabras, tales cuales empieza nuestro recital de verano, bajo el lema defendiendo lo nuestro, que quiere decir que el Oceón Mare Nostro ha elaborado un programa muy especial para este día, en el que se van a tocar algunos de los géneros más emblemáticos de nuestra geografía, que son nuestro patrimonio, nuestra cultura, y que queremos que siempre estén presentes en nuestros actos. Se hará un breve descanso para que los cantantes, y durante el mismo, visitarán los rasodas, doña Rafaela, las, doña Vierta, y con Carlos Saludera, portavoz de la Asamblea de Hacienda de Lorca, afectados por el terremoto, se presentaron 17.000 solicitudes, la mayoría para los tres principales conceptos, reconstrucción, reforma y alquiler. Pero casi todas, o se han rechazado o aún no se han tramitado. Los dos institutos que se han perdido aún no se han reconstruido, y los 1.200 salidas afectados se han repartido en otros centros. Pero con todo, hay esperanza. Y tiene que haberla siempre. En este caso, pues, con mucha más razón. Yo he visto esas cicatrices, he visto esas, esas, esas grietas que me han sobrecogido, de verdad. Es una cosa que lo ves en la televisión y no es lo mismo que ves lo visito. Es sobrecoger, efectivamente sobrecoger. Y, claro, nosotros, ¿qué podemos hacer? Nuestro orfeón, ¿qué puede hacer? Pues, a ese, a ese tipo de esperanza, añadir un poquito. Estamos colaborando, que es lo que debemos de hacer. Todos unidos en nuestro país. Miguel y yo y Tommy somos prácticamente personas que luchamos por nuestro país mucho y hemos colaborado mucho. Todos los sectores y pedógrafos, me honra estar hoy aquí acompañando precisamente a estas autoridades de Lorca y al resto de autoridades para darles ánimos después de que se va a cumplir el segundo año. Y como artista, ya que me han chafado la mayor parte de los datos que yo creía lo que se ha podado hacer, efectivamente tocar. ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Buenas tardes señoras y señores. Queremos empezar nuestro recital en la tarde de hoy con una hermosa composición de nuestro maestro y director, don Luis Morina Millán, dedicada a la esclanada de Alicante. Desde los balcones de este singular Real Casino de Alicante podemos disfrutar de esta hermosa... ¡Azul! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ya ves, yo he sido así, y lo diré sinceramente. Y vivir hoy me sigo, sin conocer jamás no esperas, mujer sin estar. Y vivir hoy me sigo, sin conocer jamás no esperas, mujer sin estar. Y vivir hoy me sigo, sin conocer jamás no esperas, mujer sin estar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde vas tan deprisa sin decirte ni con Dios? No te pongo más castiga. Estoy viendo la geografía española en una aventura, sí, conoces una persona, una persona que ha compartido también un ambiente familiar, que me conoce de todo el día y que ha venido acompañado por su hija. Estoy hablando de Don Romualdo Amoreno, que va a recibir. Por favor. ¡Vamos! 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 que ponderan demasiado, es que uno después hace tres vehículos, pero yo no quisiera hacerlo en esta ocasión, pero sí que aprovecho la coyuntura para decir que agradezco por dos cosas distintas, el estar aquí en Azicante y aquí precisamente en el casino, en este magnífico casino, está bien, empieza, habla de mi corazón como otros días, pero no, ¿qué dirías? No intentes convencerte, todo es un paro, ya murieron las rosas en el huerto, el campo verde lo secó el verano y la fe que tuvo en ti como mi amor. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de pronto como ramos de jacintos. Y nada más, simplemente darle la gracia otra vez de nuevo pues por tenerlo en el río. Esta tarde tenía que haber estado presente en la concejala de Sanidad de Lorca, que además es compañera, es enfermera. Pero en este caso ha sido ella la que no ha estado en condiciones, por lo cual el primer de miente de alcalde, don Francisco Montiel, que tenía que haber venido... ...segan los recuerdos de toda una vida. Pero estoy convencida de que ellas, que son el pilar de la familia, lograrán poco a poco conseguir que sus vidas restablezcan la normalidad. Nada más, sino daros un abrazo colectivo y entregar las cartas que se han recibido de apoyo y cariño hacia el octavo. Gracias. Con todo el cariño de la ciudad de Alicante y de todas las asociaciones que hoy están aquí patrocinando, organizando este acto y del pueblo dedicante de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad para que por favor mantengan esa fuerza y ese coraje y no olviden nunca que nosotros, los vecinos los vecinos, provincia vecina, no nos olvidamos que estamos apoyando continuamente y ayudaremos en todo lo que sea necesario es que soy un poco alta compañera de corporación queridísima Tomi, presidente del casino presidenta de la asociación de familiares de Alzheimer de Lorca y representantes de todas las entidades y colectivos autoridades civiles y militares no quiero nombrar a nadie para no olvidarme a nadie y que nadie pueda pensar que no me ha acordado me ha acordado todo el mundo como me ha dicho Berén yo estoy aquí en representación de la excelentísima señora Donochoña Castedo alcaldesa del Ayuntamiento de Alicante que no ha podido venir porque no está en la ciudad en cualquier otra circunstancia habría esta pañera es de corporación queridísima Tomi, presidente del casino presidenta de la asociación de familiares de Alzheimer de Lorca y representantes de todas las entidades y colectivos autoridades civiles y militares no quiero nombrar a nadie para no olvidarme a nadie y que nadie pueda pensar que no me ha acordado me ha acordado todo el mundo como me ha dicho Berén yo estoy aquí en representación de la excelentísima señora Donochoña Castedo alcaldesa del Ayuntamiento de Alicante que no ha podido venir porque no está en la ciudad en cualquier otra circunstancia habría estado quiero presentar el pueblo que hace dos años en esta misma sala pero en mayo y un día después de producirse este terremoto nuestra alcaldesa fue la primera persona de la provincia reciente todo esto que se pronunció por el pueblo de Lorca yo también tengo flores bueno yo en mi nombre querría decir bueno no puedo decir mucho más de lo que ya ha dicho con sus palabras en su momento escrito la alcaldesa pero yo sí quería decir que hace 15 días tuve el placer el privilegio y el honor de conocer al alcalde de la ciudad de Lorca y de compartir con él unos breves minutos porque un Lorquín ha sido nombrado al Cantino de Adopción mucho más nos unen además de ser vecinos tenemos un Lorquín al Cantino de Adopción eso sí que muchas gracias a todos una palabra que tengo que decir cuando estaba ahí sentado y he oído a las personas que han ido interviniendo sobre todo a la primera que lo ha hecho ha hecho un relato de lo que fue el carremoto en la ciudad de Lorca psicológicamente lo recuerdo bien lo recuerdo bien porque yo creo que es algo que aquellos que sucedimos en el carremoto con el cascarle sabiendo que estaba bien se puso un golpe que recuerdo que la persona que me lo dio se te ha cambiado a la cara pasaron los días y la ayuda la ayuda de todos y cada de las personas de otro ayuntamiento Cruz Roja Estado voluntarios anónimos gente que acudió a la ciudad y nos dimos cuenta que ese desastre no era tan pequeño como pensado había que empezar a derribar el edificio hasta un total de equivalente a los cinco campos de fútbol de abicante de la semana santa y espero que no se me haya olvidado nadie muchas gracias a todos por estar aquí muchas gracias porque entre todos hemos creado como una burbuja mágica en la que hemos arrancado en el interior a Lorca con nuestro cariño con nuestros sentimientos muchas gracias por estar muchas gracias por la aportación porque el acto de hoy es la suma del cariño Alicante es una pena que la baña el mar adrú con sus playas, sus castillos con su alegría y su luz cuando Dios creó este mundo hizo un rincón especial primero puso mi espalda y alivante junto al mar que el lleno alto del castillo mirando el azul del mar con alivante a tus pies que la alma empieza a soñar ¡Ay, qué alivante! ¡Ay, qué alivante!